Hemos dado el avance a la primera etapa en cual necesitamos la recuperación del área de infraestructura y planeamiento escolar, por eso decidimos la designación del arquitecto en esa área debido a que hace muchísimos años se había dejado de lado dentro del Ministerio de Educación. Nosotros creemos que es una necesidad, hemos visto todos los problemas que ha habido a lo largo del tiempo dentro de la infraestructura y no basta con el sector de obras públicas, continuamente debe haber un relevamiento, nuestro plan de trabajo está dividido en 3 semestres, sabemos que ese es el tiempo que tenemos para poder trabajar y desarrollar los diferentes planes que vamos a llevar en cuanto al contenido pedagógico y técnico, estamos hablando de la Escuela 2 de Comodoro, se activó una alarma, automáticamente no se procedió correctamente, por eso decimos que debe haber la tranquilidad de avisar al sector de obras públicas, de activar el protocolo y hablar a la delegación. Ha sido buenísimo y sumamente transparente para todos que hayan ido los medios y hayan visto que no había ningún tipo de fuga porque a veces la irresponsabilidad de una mala información como la primera que vimos que había una pérdida de monóxido de carbono asusta a cualquier padre y eso llevó mucha intranquilidad al sistema y genera una psicosis. Sí, sí, he participado ya de la paritaria salarial, la hemos llevado adelante, ha quedado abierta, hubo rechazo a la oferta del gobierno, el gobierno está buscando los instrumentos legales para acreditar lo que el gobierno entienda que pueda mejorar el salario de los trabajadores del sector. Ya también hemos realizado paritarias convencionales con el sector de los auxiliares de la educación, en el cual hemos avanzado muy bien y en estos días también vamos a tener paritaria salarial con los auxiliares de la educación.